¿Vamos a leer alguno de los tweets que nos mandan mi querido Adrián Marcelo? Claro, ingeniero. Aquí nos dicen lo siguiente. Kevin Hernández, ¿cómo te llevas? Con el hashtag es en serio. ¿Cómo te llevas, Lili, con Galilea Montijo? Y si tu hijo, Mael, seguirá tus pasos en la televisión. Ah, ya empezamos con esas preguntas. La gente ya quiere sangre. ¡Ándale! ¿Cómo te llevas con Galilea? Es que sabes que no tengo trato ya con ella. ¿Qué pasó en VidaTV? ¡Ay, Dios! ¡Uy! Hace tantos años. Ya llovió, ya llovió. Fíjate que ya pasaron tantos años que no recuerdo que pudo haber pasado. Sin embargo, tengo los mejores recuerdos de mi carrera en este programa tan importante que fue lo que me posicionó con el nombre que tengo ahora en la televisión. Si bien es cierto que ya reporteaba y firmaba como reporto para ustedes, Lili, brillante. Mucha gente me imitaba. Lo cierto es que a partir de VidaTV, trabajando con Galilea, fue un puntazo para todos. Para todos, incluso ella ya teniendo un gran nombre en aquel momento. Éramos muy amigas, a veces sí, a veces no. Intermitente. Radiopasillos, chismes en notas y tú sabes toda esta información que circula en redes sociales y en redes y en páginas también. Se decía que por ahí había un tercero en discordia, que tú le andabas por ahí bajando el mandato. Eso es lo que leí yo. ¿Tú sabes a qué se refieren? A Cuauhtémoc Blanco. Pues mira, es la primera vez que en vivo me preguntan, porque siempre ha sido un rumor en redes o en internet. Así es. Yo siempre estuve casada, ¿sabes? Entonces, yo tengo un código de ética. Eso fue un chisme que surgió. Yo nunca tuve nada que ver con Cuauhtémoc Blanco. Jamás en mi vida. Y lo digo en nombre de mi hijo. Jamás. Fue un chisme barato que ahí siguió en redes. Y que por mí, que quede. Cuando uno no tiene que disculparse de nada que uno no hizo, ahí está. Por eso nunca le moví. Hasta ahorita que me lo preguntas, honestamente jamás tuve que ver con él. Sí fue muy amigo de nosotros.